La enfermedad de Von Willebrand no tiene cura hasta la actualidad y su tratamiento consiste básicamente en manejar los síntomas, dependiendo si los síntomas son frecuentes y qué tipo es el medicamento que se va a utilizar. Podemos utilizar desde la reposición del factor a utilizar un medicamento coadyuvante de la coagulación que va a disminuir la frecuencia y la periodicidad de los sangrados. Además existe la modalidad profiláctica que es donde si no sabemos nosotros de antemano que un paciente con enfermedad de Von Willebrand va a ser sometido a una cirugía o alguna intervención o alguna extracción dental, entonces nosotros previamente antes de presentar los sangrados administramos los medicamentos requeridos para que esto no suceda. Gracias. 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 Gracias.